El espacio del tambor es un lugar de encuentros, es una escuela de percusión donde tu espíritu se conecta. Una hermandad de la música a través de la percusión. El tambor son dos palabras, delta y el tambor. Creo que tiene que ver la música que yo hago con el agua, con la naturaleza. Y en eso está el sonido de primordialidad del tambor, que es el sonido de la tierra. Rodeado del agua, del fuego, del aire. Y el tambor une a todo eso. Es un trabajo que vengo pensando hace muchos años. Y tenía muchas ganas de grabar un disco. Tenía ganas de grabar con mis alumnos. Con instrumentos como el didgeridoo, el bajo, el piano y el tambor como el latido. Está dedicado a mis viejos. Ellos fueron los que me ayudaron en toda esta movida mía de hace muchos años. Y bueno, acá estamos. Con este espectáculo que creo que va a ser algo muy lindo. Muy querido y muy deseado por mí. En vivo vamos a hacer alrededor de 30 percusionistas, más músicos invitados, piano, bajo, didgeridoo. Se va a grabar en vivo y lo vamos a hacer en un lugar muy lindo que es la Fundación San Rafael, que es la Fundación Antroposífica Argentina. El lugar cuenta con un sonido propio y una acústica propia. Es un lugar que básicamente no necesita sonido. Entonces el tambor se amplifica solo a través de las paredes y de los paneles acústicos que tiene el lugar. Donde vamos a ver diferentes texturas, diferentes sonidos. Los tambores, ritmos como candombe, música africana, el tacadimi, música afrocubana, folclore argentino. Todo eso yo le llamo la World Music, que es la música del mundo. El último tema, la tierra de Bob se llama. Que tiene que ver con el 6x8 africano y un reggae de Bob Marley. En donde la música africana está insertada en el reggae. Es un ritmo que tiene que ver con la tierra, con los sonidos de la tierra. Por eso está el DJ Do como voz principal. El DJ Do tiene un sonido que te lleva y te sumerge a un lugar cavernoso. El tambor es la tierra, la Pachamama, que sostiene esa caverna. Y los demás sonidos del viento, el aire, el fuego, en platos, los sonidos del mar, en efectos de sonido de percusión. Redondea toda esa idea mía que tuve en un momento. Y que lo puedo hacer porque cada grupo de mis alumnos toca lo que a mí me pasa en la cabeza. Y bueno, lo puedo hacer. Eso vamos a escuchar en la última canción. La verdad que soy muy feliz de hacer esto.